Nosotros recorremos kilómetros solo por conseguir una gota de alcohol Ayer y hoy nos vemos más de noche, no porque nos daña el sol Tenemos la caligrafía rápida en aerosol Flow derrochado, el silencio de la noche lo inundamos con raps que nunca habías escuchado Estilo propio, a nadie copio, cuando eres real te sale natural, es obvio Somos seguidores de la cultura que tus padres no entienden Que creen que es una simple rebeldía de adolescentes Pero va más allá de no ser decente, esto va desde tener filosofías diferentes Se entiende que todos pueden entrar, pero muy pocos duran No todos son capaces de mantener la postura Pues conocí a muchos como yo, pero ahora solo son otros seguidores de la moda Adictos a la música escribiendo lo que pase No son balaceras pero si es pa' que se agache Andamos conectados siempre para que lo guache De mi parte soy el güero con el compa al FH Ando modo apache y perdito en la botella Que la suerte es lo que cambie y por mientras dar pelea Siempre marihuana pero para que lo vea El sábado y domingo en las caguamas banqueteras Trabajo en la semana pero no soy presumido No presumo flow pero siempre detenido Eso es lo de hoy y es cosa que no pido Yo sí soy real y no es por apellido Único mi estilo pues a nadie le he confiado Unos aparentan y ya salen bien cagados Mi estilo es natural y los besos pa' rafiar Lo real y original por si gustas anotarlo Doble S pro bro Gracias por ver el video